En el video anterior les mostré cómo inicié con mi canal de YouTube y les adelanté un poco cómo se crea un canal en YouTube. Y les prometí que en el próximo video íbamos a diseñar las imágenes para la portada, para el perfil y para las miniaturas de YouTube. Yo normalmente tengo abierta la aplicación o la plataforma Canva, que es la más conocida. Tengo que confesarles que las primeras miniaturas que diseñé las hice en PowerPoint. No conocía todavía estas, no las conocía. Luego las hacía en una plataforma que se llama Photor. Y ahora me enamoré de Canva. En Canva se puede hacer maravillas. Entonces en Canva lo que vamos a hacer es, abrimos Canva y escogemos el tamaño. Entonces Canva nos pregunta, aquí dice, crea un diseño. Si es post para Instagram, infografías, presentaciones, pósters, logotipos, post en Facebook, mapas mentales, bueno, es infinito acá. Diseño de canal de YouTube. Entonces le vamos a dar aquí en, bueno, en cualquiera. O sea, podemos, si lo quiere predeterminado, le damos ver todo y nos va a mostrar aquí cualquiera de estas. Y usted lo puede diseñar encima de esta imagen. Entonces, como vamos a crear miniaturas, voy a elegir una sencilla para mostrarles cómo se le insertan elementos a una miniatura. La plataforma me muestra esto, acá está el texto que ya trae el prediseño, digamos, y yo lo puedo borrar, ¿sí? Puedo borrar todo lo que quiera de aquí. Entonces me gustó este fondo y aquí donde dice texto le voy a dar y aquí vamos a escoger el tipo de letra que queremos. Ojo, que tipo de letra tiene que ser un tipo de letra que sea legible. A veces hay tipos de letra muy bonitos, pero entonces la letra es como muy enredadita, muy cursiva, como con mucha decoración y entonces no permite que se lea. Entonces hay que escoger algo que sea llamativo. Bueno, entonces vamos a poner cómo hago miniaturas para YouTube. Lo ubicamos donde queramos. Acá tenemos el texto, esto se puede correr para cualquier lado. Tenemos el texto, yo casi siempre lo ubico a un lado porque en el otro lado yo pongo una imagen mía. Este texto que está aquí para verlo bidimensional yo puedo duplicarlo. Entonces le doy clic encima del título y le voy a dar aquí en este cuadrito que dice duplicar. Cuando lo duplico, usted puede escoger aquí un color, cualquier color y lo duplica para darle como una sombra. Si quiere que la de atrás sea la sombra, yo aconsejo usar el gris y el de encima si vamos a utilizar un color, el que usted desee. Bien, entonces aquí donde dice archivos subidos, usted puede subir imágenes que usted quiera, que usted tiene por ahí guardaditas para poderlas trabajar aquí. Entonces le damos archivos subidos y aquí dice subir imagen o video. Entonces aquí dice ordenador porque están guardadas en el computador y buscamos aquí una imagen. Bien, en esta carpeta yo tengo fotos que están en PNG, o sea recortaditas y aquí yo escojo la imagen que más se adecue, que posiblemente es esta porque es una pregunta lo que estoy haciendo. Como estoy haciendo una pregunta en el texto, entonces mi cara va a ser cara también como de pregunta. Ya se cargó la imagen, está aquí, le damos clic y ella se viene para acá. Ahora, yo la volví transparente, es decir que me permita montarla encima de otra imagen y me sirve para hacer el modelo del diseño sin afectar todo lo que estoy haciendo aparte, porque si no la vuelvo transparente, con el fondo transparente, entonces lo que me va a hacer es generar como una distorsión con la imagen que estoy diseñando. ¿Qué más le quiere usted poner? Entonces si quiere ponerle el logo de YouTube pequeñito o, por ejemplo, si quiere borramos la palabra YouTube y yo aquí tengo seguro la palabra YouTube con fondo transparente y qué más le pusiéramos. Pues si usted ya tiene un loguito o algo, yo casi no abuso de esta fotito porque no, no sé, no me gusta ponerla en todas partes porque ya está en el perfil. Entonces, a veces la pongo, a veces no, no abuso de ella. Bueno, digamos que ya esa es la imagen. Entonces le vamos a dar descargar, aquí donde dice descargar y aquí donde dice PNG le vamos a poner JPG por aquello del tamaño. Y como esta es la única imagen que tengo aquí, le vamos a dar acá descargar. Ella se descarga y queda guardada en la carpeta descargas del computador. Y nos vamos otra vez al canal y acá donde yo subí esta imagen en estos tres punticos, yo le voy a dar cambiar y ahí nos queda el video. Volvemos a Canva y queremos, por ejemplo, diseñar la portada para YouTube. Este es tu sitio para hacer sentir a la persona como parte del canal. Y así creamos. Entonces lo vamos a descargar. Entonces aquí dice cómo se ve en el escritorio, en la televisión, es decir, en el escritorio, cómo se ve en YouTube, en un computador, en la televisión o en el celular. Vamos a darle aquí a ajuste automático. Entonces le damos a seleccionar y ahí queda la portada del canal de YouTube. Y eso es todo. Lo mismo se hace para el diseño del perfil. Digamos, esta plataforma de Canva es muy buena para esto. Yo la aconsejo. Tiene muchísimas funcionalidades. Y bueno, espero haberle servido hoy en este canal para hacer diseños. En el próximo video les voy a enseñar cómo se puede grabar un video con celular o bueno, con cámara, pero con celular también se puede. Y cómo usted puede editar videos para YouTube desde el celular en unos programas muy sencillos que usted va a tener que trabajarle bastante y se va a volver seguro un experto editando. Bueno, hasta aquí este video y nos vemos en el próximo para aprender a editar videos. ¡Suscríbete al canal!